Bienvenidos, estas son las noticias más impactantes el día de hoy por TV Cúcuta.com Fue capturado en fragancia a un hombre por tentativa de homicidio en Cúcuta Mediante planes de control, la Policía Metropolitana de Cúcuta capturaron en fragancia a un hombre quien momentos antes habría tentado contra la vida de una persona en el barrio, Antonia Santos El capturado fue identificado como Víctor Alfonso Mesa, de 37 años quien luego de solicitar sus antecedentes judiciales se encuentra cumpliendo una condena en detención domiciliaria por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios o partes o municiones Este sujeto fue dejado a disposición de las autoridades En medio de un hostigamiento es destruido un laboratorio para el procesamiento del clorhidrato de cocaína en Norte de Santander El Ejército Nacional logró la inutilización de un laboratorio que alberga aproximadamente 3 toneladas de ese narcótico en medio de una operación conjunta con la Fuerza Aérea y coordinada con la Policía Nacional En el laboratorio se hallaron 2.900 kilogramos de clorhidrato de cocaína en solución 70 kilogramos de cocaína sólida junto a 181 kilogramos de insumos sólidos 3.922 galones de insumos líquidos y otros precursores químicos para la elaboración del alcaloide Pasando al plano internacional terror en el zoológico de Jamaica León muerde a través de las rejas los dedos de su cuidador El pasado viernes 21 de mayo los medios locales reportaron un hecho que dejó anonadados a los espectadores puesto que un león africano del zoológico de Jamaica le murió y le arrancó los dedos a su cuidador en presencia de más de 15 visitantes Lo que inició siendo una entretenida travesía por el parque se convirtió en una verdadera pesadilla para los turistas luego de ver la atroz escena de que los dedos del trabajador quedaron colgando de la reja Estas fueron las noticias más impactantes el día de hoy en Cúcuta y a nivel internacional Si quieres estar enterado de toda esta información no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales TV Cúcuta.com y TV Cúcuta Plus Informo para ustedes, Michelle Almeida TV Cúcuta.com es tuyo